¡Suscríbete al canal! con ellos ¿Dónde están? pasando por... allá, ¿podés? la manuelita que vivía en Pehuajó bueno, ahí continuamos después de la introducción que ha hecho la Andrea ya que nos encontramos en Pehuajó un par de días ahí como para pasar el año nuevo, tranquilo tranquilo y hoy hicimos parada en Concordia, no habíamos entrado nunca así que para conocer para disfrutar, ahí podrán ver en las imágenes que hemos tomado con el dron como como es el río está bajo el río muy bajo, ayer nos cruzamos con neblina, ¿no? neblina mezclada con humo por la noche nos agarró la noche manejando así que bueno ya en breve llegando a Paso de los Libres para poder hacer todos los papeles para ingresar a Brasil y le vamos a estar comentando un poco a ver qué es lo que están pidiendo en Brasil porque uno te dice una cosa el otro te dice otra otro te comenta que no te piden así que bueno que bueno, recién la estuvieron viendo las imágenes que se habían metido al río y estaban chapuceando y disfrutando de la temperatura del agua esta noche tenemos pensado llegar a Paso de los Libres así que vamos a continuar ahora pasamos de la tarde porque nos vamos a acostar a dormir un ratito para descansar y nos vemos esta noche para ver cómo está Paso de los Libres buenos días gente cómo andan acá nos encontramos en Paso de los Libres en una de sus plazas cerca del Cenasa porque estamos bueno terminando de hacer los papeles para ingresar a Brasil con los perros así que Anderita está ahí terminando de hacer los papeles que hay que cargar toda la computadora y nosotros nos vinimos a la plaza como corresponde a tomar unos mates y a descansar las cositas hasta allá a fondo muy pesada abrí buenos días buenos días acá estamos en Porto Alegre ya próximo a las playas bueno vamos a contarles un poco cómo fue lo sucedido en estos 15 días no tanto no, tanto no va a ser unos días que venimos viajando pero tranquilo, tranquilo igual ayer hicimos 600 km de Paso de los Libres a Porto Alegre que de mucha subida y bajada y es un camino tranquilo para el Coco un auto normal lo haría bien el Coco la subida lento y la bajada casi 80 como ya muchos de ustedes saben para resumir un poco estuvimos en Pehuajó hicimos la parte de Argentina bárbaro espectacular con aire acondicionado sensacional en Paso de los Libres hicimos los papeles para ingresar a a los perros a Brasil y Andrea les va a explicar un poco a ver qué necesitan qué papeles necesitan porque bueno ya todos saben que estuvimos en Senasa pero yo como no entré y en realidad adentro no quisimos filmar porque no sé si se puede firmar igual que en la aduana clandestinamente no chicos clandestinamente no vamos a hacer las cosas bien qué papeles necesitaban en la aduana en la aduana al final si vos no le decís no te piden nada los papeles que hicimos si vos entras a la página de Senasa y pones el país ahí te dice todos los requisitos necesitas un certificado de buena salud del animal que te lo hace tu veterinario pero tiene que tener el membrete del colegio de veterinarios y en el caso nuestro en el 30 bueno la veterinaria lo tuvo que pedir le tardó unas semanas en llegar el papel y bueno se le ponen todas las vacunas te hacen los papelitos todo y eso lo llevó a Senasa para que lo certifique y como se nos complicaba hacerlo en Trenkelauchen hicimos ese último trámite en Senasa de Paso de los Libres tarda mucho que te carguen toda la información porque por cada animal que has que poner que vacuna, que dosis, que lotes, que cosas todo el simbolo le llevó más o menos alrededor de media hora por por mascota y como ahí no estaba el veterinario para que la firme tuve que ir a Senasa ahí en Paso de los Libres en las Inmigraciones estaba ahí el muchacho para filmar y me sellara el papel pero en Senasa de la Frontera solamente fue eso si el veterinario hubiera estado en la ciudad me lo hubiera firmado ahí en Senasa pero como estaba allá importante para que tengan en cuenta esto ya lo tenían en la antirrata pero no funcionaría generalmente pasa con la gente de la provincia de Buenos Aires que uno vacuna gratuitamente en el municipio que dan un papelito porque tiene que tener la etiqueta de la botellita de la vacuna con todos los datos porque tiene que cargar todos los resultados entonces la tuvimos que llevar a vacunar de nuevo recién que había un montón de veterinarias una jugada más o menos porque una estaba cerrada de la vacuna de la vacuna y el otro no se cuantos conseguimos una medicina hubo que vacunar contra la rabia de nuevo porque no tenía nuestro certificado el embriete de la vacuna de la vacuna la ansimática es fundamental nos faltó decir algo de información de los animalitos de los trámites de los animalitos me faltó decir que el permiso que el certificado de salud de la veterinaria te dura 10 días tenés 10 días para pasar la frontera con ese certificado y después el de SENASA te dura 60 días en el lugar donde vos vas otro dato también es que cada certificado de SENASA te sale 1.281 pesos y que eso es por sistema me dijeron bueno como podrán ver ya estamos mucho más cerca de la playa y ya que está voy a contar una cosita si decime en los mensajitos en los comentarios en eso si te animas a viajar con mascota a ver quiénes son los valientes no con tres como nosotros que esto parte de ser loco pero si te animas y que barbudo que estoy después me afeito yo con esto de que salimos no tenemos espejo no me olvidé el espejo tengo un espejo hermoso que lo uso para viajar me olvidé el espejo y es lo que yo uso para afeitarme entonces no me afeito y así voy a estar nada más bueno continuamos después en la aduana simplemente hicimos un formulario en forma virtual por el celular no lo pidieron lo bajan ellos seguramente porque vos haces una declaración jurada virtual donde ahí cargas todos tus datos entonces cuando llegas a ventanilla te piden el documento escanear el documento una vez que escanear el documento les saltaron todos los datos que vos ya declaraste y listo bien gracias felices vacaciones nada más te dan un papelito pasas por aduana ingresas a brasil en brasil es presentar los papeles te piden el certificado de vacunación y nada más que eso así que ingresamos rápido y los papeles del auto y los papeles del auto si, si, lógicamente los papeles del auto de todos lados eh y vamos a hacer un trayecto hasta sauborja pero la ruta está hicimos 40 50 kilómetros terriblemente destrozada pegamos la vuelta y bueno estamos haciendo por la br290 que va a puerto alegre y ahí agarramos la br101 creo que es que bueno ya es toda la costa y que otra cosa se nos complicó ese camino feo aparte sumale nos dejó andar el aire acondicionado teté papelito pero bueno larga viento pero hacía más de 36 grados eh tan pesadísimo ayer ayer frenamos temprano y dejamos que el día transcurra como tenía que transcurrir y ayer no antes de ayer ayer que estaba lindo estaba nubladito le pegamos todos los kilómetros hoy también está nublado pero hoy ya llegamos a las playas hoy en pocos kilómetros ya estamos y me olvidaba y me olvidaba después vamos a hacer una presentación bien de la raza específica de cada uno de nuestros animales porque si no sabés estamos viajando con tres perros eh y tenemos que hacer un van tour por el colectivo que ya nos han pedido vamos a también hacer un van tour así que bueno acá nomás vamos a terminar el video esperemos que te haya gustado si querés eh nos seguís por las redes en Instagram Andrea está mucho más activa que yo yo te mando yo te mando yo te mando un ok el día que tengo ganas de conectarme pero bueno yo me dedico más a otra cosa eh tengo que ver el diferencial del colectivo y ah y se nos rompió una manguera de gas que también tengo que cambiarla me tengo que dedicar a la cosa pero ya lo arreglé hoy eh las cosas del hogar me tengo que ir a boca así que bueno por las redes sociales suscríbete si no estás suscrito decile a alguno de tus amigos que les gusta viajar en colectivo y pasar mucho calor que mire el video eh y ahora en adelante las historias van a ser diferentes con agua con espero si vos va a llover me parece si bueno muchas gracias sigan desayunando como nosotros y si no tómense una cerveza y salud salud el certificado de SENASA eh te sale mil doscientos no perdón mil novecientos ay cuánto era ahora me hiciste olvidar ahora me hiciste olvidar decida tranquilo decida decida novecientos vale probé a ver lo mejor cuánto valía ah bueno eso es otro cosa listo por la cuenta versículo po que